¡Viva México, cabrones! Sabemos que son cabrones y que son muy decididos A uno le dicen el plebe, a otro le dicen el primo Que les fascinan las viejas y les gustan los corredos En los salones de baile, como les gusta gastar Les gusta pistear bucanas y perico pa' volar La super que nunca falte, pues si se llega a ocupar Es que el plebe es de los machis y el primo de la guacana De Sinaloa, Michoacán, está larga la tirada Pero allá en el mister, aquí, se junta la manada ¡Arriba Michoacán, Michoacán y Sinaloa, primo! Al perico o el cri-cri, llamale a TV o al primo Ellos nunca rajan leña, porque son muy decididos Son de sangre muy cabrona, y largo está lo prohibido Estaba yo platicando con un amigo Trayamos todo motilla y gran caca, coca y cristal Estábamos encerrados con varios compas Todos bien locos en un pinche baño de una icla Había reyes donde quiera, en una taza, en el lavamanos Y casi todos mota fumando Mirábamos pa' la puerta bien paniqueados Alucinando que los security estaban en grande En eso se abrió la puerta Eran un montón de viejas Decían, ay, qué rico huele Cabrón, les saquen la hierba Mi primo las conocía y así seguimos la pinche hoguera Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cantón, que al cabo aquí cerquita nos queda Cuatro botellas traemos que estas ya se están terminando No te me agüites compito a que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, pagamos trocas y los compas todos se bajaron Acuérdense mi compadre que venimos todos encierrados Unos llegan absorbiendo y muchos otros llegan tomando Yo después de un pajuelazo que se me baja hasta lo borracho Todos son 18 primos y son bien acelerados Tienen la sangre caliente, la sangre valiente y son aventados Cuando se juntan los primos, hacen que tiemble la tierra Porque la banda retomba, los cuernos ayudan con la balacera El Morelia, Pac, Singán, la Nueva Yorópa Se pasean los primos Con un desfile de trocas y van bien armados Son muy decididos Son borracheras eternas, pues se aventan varios días El billete verde sobre las bellas mujeres que dan alegría No andan buscando la muerte, porque ella pasea con ellos El negocio es para todos así, pa' los primos hay mucho dinero El Morelia, Pac, Singán, la Nueva Yorópa Se pasean los primos Con un desfile de trocas y van bien armados Son muy decididos Fuerte está el calorcito, oiga mi amiga mesera Tráiganme varias cubetas, con las mejores cervezas Me trae tecate y coronas Pa' empezar la borrachera El baile está toda madre Hay viejas por donde quiera Voy a echarme una vueltita Pa' saludar a las nenas Ponernos una parranda Hasta que nos amanezca A mí me gustan cabronas Grandotas y calderonas Barras, gordas y flacas Cariñosas, tiendoconas A mí me gustan toditas Güeritas y morenitas Yo les quiero parejito A todas las mamacitas Y un salud pa' todas las mamacitas Arriba Michoacán De Chelejay Tengo pegue de sobra Ya se los he comprobado Soy gallo fino mis compas Yo canto donde me paro Barrandero y mujeriego 100% Michoacán De muy pocos amigos Me sigue mucho la envidia Me vale verga con negros Si la gente me critica Pues yo no tengo la culpa Que a mí las viejas me sigan A mí me gustan cabronas Grandotas y calderonas Chaparras, gordas y flacas Cariñosas, tiendoconas A mí me gustan toditas Güeritas y morenitas Yo las quiero parejito A todas las mamacitas Salimos quedando llanta Y el estereo a lo que daba Mi compas echaba un pase Yo me aventaba una de bucana A dos cuadras de y de clap Que se miren unos chotas Le dije a mi camarada Que la clavara bien en las gotas A más de noventa millas Leyo algunas borras Subiéndonos al frigüey Que me cosquilla las manos Y cale la pinche supera Que bonito se ve el flamazo A más de noventa millas Y vamos corriendo en el frigüey Sentamos la adrenalina Por la velocidad en la escalera Y que se aventa otro pase Mi camarada Para relajarse Quiero la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Estaba la crica reunida Y algunos tomando tequila Y otros cerveza también Yo me habitaba una de bucanas No se me quitaba las ganas Es que andaba bien al tiro Porque me aventé un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las tres de la tarde Y aquí no termina el desmadre Andamos locos desde ayer Con una botella en la mano Y todos copaloqueando Es que escucharon un corrido De esos bien acelerados Échese otra pa' la sed Esta lo que eras que me pongo Yo te estoy absorbiendo polvo No cualquiera de aguantar Me viento tres o cuatro días Pisteando fuerte todo el día No me importa a quién le gusta No me importa a quién se asusta Vamos todos a pistear La gente dice que le pare Que le va a quitar todo es madre Que algún día me voy a pasar Pero eso a mí me vale madre Yo continuaré en el desmadre Porque yo traigo billetes Y el negocio crece y crece Ya mañana Dios dirá Un compaño llegó con tres viejas Para darnos ocho de aquellas Nunca se me va a olvidar Que nos bailaron mucho tiempo Que no supe en qué momento Yo ya traigo una a mi lado Pero en un cuarto privado Ya se lo han de imaginar Me gusta andar de parranda Con mis amigos Me encanta la borrachera Es mi delirio Pasarla de baile En baile Traer mujeres Andar en mi buena troca Por los migüeyes Y del flamingos Hacia el pandango Voy al rodeo Sino pa'l rancho En el palerian Fue en tropicana Ya he destapado Muchas vulcanas Y pa' dónde nos fuimos Pero pa'l norte De canibornia Copa Llega sin cabronar Y van despicando cresta Porque te puede pesar Yo me río de los pendejos Tú no te quedas a tirar Hablas de mafioso y pesado No sé por qué tú lo harás No eres más que un pobre diablo Que en las callezas de andar Dándotela de que paso Culero siempre serás Quisiste hacerlo una vez Y mira dónde te encuentras En la calle del abismo Esto es para que tú aprendas Que conmigo no se juega Métetelo en la cabeza Ya hablaste más de la cuenta Te diste mucho alucin Pero ya me hartas Que un décil Creo te has de sentir Un mafioso Soy un pesado No eres más que un güey Retil Sabes que el que habla Se muere Y tú lo pones en duda Por hablar tanto de mí Pero no te quepa duda Que chingarás a tu madre Por mis propias manos duras El pez por su boca muere El que huela Y un calambé Son unos dichos muy ciertos Pero te llegaron tarde Porque te llegó tu una Chinga está toda tu madre Que ya le pare a la mega Por ahí me dice la raza Pero a mí me vale madre Yo sigo con mi bocana Tengo mota y lavadita Y viejas pa' periquear Andando en la pinche meca Cada día más oportuna